Hoy que estás muerto y no puedo escucharte, no puedo acariciarte y no puedo besar tus labios Comprendo que es demasiado tarde para decirte lo que siento y solo te pido perdón No dejes para mañana los besos que me das No dejes para mañana la felicidad Porque el mañana es incierto, el mañana es fugaz El presente es neto, el presente es verdad Tal vez quieras decirte quiero Tal vez quieras decirte amo Tal vez quieras decirte detesto Tal vez quieras decirte odio Y me doy muy lejos Y me doy muy lejos Sin amor, sin afeto Sin amor, sin afeto No dejes para mañana los besos que me das No dejes para mañana la felicidad No dejes para mañana la felicidad Porque el mañana es incierto, el mañana es fugaz No dejes para mañana la felicidad No dejes para mañana la felicidad No dejes para mañana la felicidad Tal vez quieras decirte odio Y me doy muy lejos Y me doy muy lejos Sin amor, sin afeto Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor